Una de las grandes diferencias entre una empresa estatal y una empresa privada es cómo se ve el dinero. Una empresa estatal, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Una empresa estatal, perdón, una empresa privada, pues tiene que cuidar lo que vende, cuánto le cuesta vender, cuánto gana, el costo del financiamiento. Y una empresa estatal... Como dicen algunos, no se pelea con el dinero. Y a una empresa estatal, pues el dinero les cae a manos llenas y no hay problema. Lo vemos en Pemex, lo vemos en CFE y lo vemos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Están muy contentos porque dicen que iban a alcanzar el punto de equilibrio. De hecho, lo informaron. Sí, y el gobierno además hizo unas gráficas y todo eso. Dicen que iban a alcanzar el punto de equilibrio en 2027, pero que ya lo lograron. Que por primera vez... Punto de equilibrio es que no están perdiendo dinero. ¿Pero qué crees? Se les olvidó decir algo. Porque dicen, hemos vendido tanto y hemos ganado y nos ha costado tanto. Se les olvidó poner cuánto le deben al gobierno. Si fuera una empresa privada, serían los intereses. Aquí todos los subsidios, todas las transferencias que les haga el gobierno, esas no las cuentan. Vamos a poner una empresa y que el papá gobierno nos dé préstamos. Dile a la cámara y si quieres te la tomamos como remate que no son correctas. ¿Va? Pásame la cámara, por favor. Y te la tomamos de remate. Que cuente así. Venga. Señores del aeropuerto Felipe Ángeles, muy bien que ya no pierdan dinero, pero hay que pagar o por lo menos considerar lo que está en su costo financiero.